Bienvenidos al nuevo curso en Salesianos El Pilar. Sed todos bienvenidos a este nuevo curso. Nuestros patios han estado vacíos durante seis meses. A lo largo de este tiempo hemos sentido tristeza, hemos sentido pérdida. No nos hemos podido ver como nos hubiera gustado a nosotros. Pero ahora volvemos, volvemos con alegría, volvemos con ilusión a este nuevo curso. El año pasado teníamos una campaña muy bonita que era como en casa. Queremos que nuestra comunidad educativa, que nuestra obra del Pilar, que nuestro colegio sea una casa. Donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos seguros. Lo hemos preparado con muchísima ilusión para que todos nos encontremos bien. Eso sí, tenemos que poner nuestro empeño en seguir las directrices, seguir los consejos, seguir lo que nos digan nuestros educadores, nuestros profesores, para que juntos podamos estar seguros en el entorno escolar. Esto es muy importante. Además, en el curso que viene, comenzamos una nueva campaña. Y esta nueva campaña significa algo nuevo está creciendo, algo nuevo está naciendo. ¿No lo notáis? Tenemos que venir con mucha ilusión y con mucha confianza. Nos habla de esperanza. Y en este tiempo nos tenemos que cuidar. Cuidado. Eso significa también esperanza. Que nos tenemos que cuidar. Lo más importante son las personas. Porque si nosotros nos cuidamos, podemos cuidar a los demás. Vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Os invito una vez más a que tengáis mucha confianza en los profesores. Algunas cosas van a cambiar. Algunas clases tienen otros espacios. Vamos a cambiar nuestros ritmos de los recreos. Hemos hecho todo lo posible y lo mejor para cumplir lo que las autoridades sanitarias y de educación nos lo decían. Y a eso nos tenemos que acoger. Y quiero acabar con esta breve oración a María Auxiliadora. Que nuestra madre, María, la madre de Dios y Auxiliadora, nos bendiga y como dice su título, nos auxilie. Os invito a que en las clases de estos buenos días o buenas tardes para los mayores, recemos todos juntos un Ave María. Y tenemos presente a todas las personas queridas que hemos perdido en este tiempo de pandemia. Nuestro profesor Juanma, los padres de nuestros compañeros, otros abuelos y abuelas y otros familiares que hemos perdido. En un momento de silencio pasamos por nuestra mente sus rostros y juntos decimos Dios te salve María, feliz curso 2020-2021.